¿Cómo se realiza la autopsia psicológica desde la sociología? ¿En qué consiste el protocolo de sociometría conductual aplicado para la realización de la autopsia psicológica PSCAP? Una de las premisas básicas en que descansa la propuesta de realizar la autopsia psicológica con el apoyo de la sociometría conductual es a partir de la concepción de que todos los individuos están de una u otra forma vinculados a las redes en relaciones interactivas, las cuales guardan la facilidad de ser estudiadas y analizadas, a partir de ello describir esas relaciones y los procesos adyacentes que le conforman. Es importante aclarar que las técnicas aplicadas precedentes de la psicología conductista, incluyendo los análisis funcionales de la conducta o la sociometría conductual, tradicionalmente trabajan de una manera directa con el organismo analizado. Sin embargo, dado que en esta propuesta se plantea el estudio de la persona fallecida, se debe considerar que el recabo de la información se hará reuniendo información retrospectiva a partir de las sesiones de investigación con los informantes grave que coayudarán a reconfigurar los aspectos más consistentes de la conducta del fallecido. La conformación de análisis funcionales de la conducta, mapas socioconductuales, mapas sociocognitivos y otros descriptores del comportamiento de las redes del fallecido, es decir, analizando una red para encontrar el papel funcional del organismo factante o fallecido para desde ahí establecer los vínculos y los elementos que colaboren al esclarecimiento de los factores causales o facilitadores del evento mortal. En este procedimiento es importante generar cuidadosamente las categorías conductuales a evaluar, procurando primero que nada que en efecto sean de correspondencia conductual y comportamental y enseguida que sean factibles de explorar ante la situación de que cada caso presente. Dentro de este trabajo se propone realizar el procedimiento de la autopsia psicológica siguiendo una serie de siete pasos. Tabla 1. Los cuales marcarían la secuencia ordenada de las actividades a llevar a cabo desde la asignación del caso hasta la realización del informe con resultados. Para la realización de los procedimientos de autopsia psicológica están las siguientes fases. Fase 1. Asignación y aceptación del caso. Fase 2. Ubicación y registro de los informantes claves. Fase 3. Llenado de los formatos de inicio del procedimiento. Fase 4. Selección y elección de las técnicas de sociometría conductual a emplear. Fase 5. Aplicación de las técnicas sociométricas elegidas para el caso. Fase 6. Tratamiento de datos. Fase 7. Configuración del informe. Comilto al cubillos.